Hola, soy Bernardo Estamateas y quiero invitarte a la charla que voy a estar dando en el año de la igualdad de la mujer y el hombre en la sociedad misionera. Voy a presentar soluciones prácticas, ideas, estrategias prácticas para potenciar nuestras fortalezas, organizado por la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. Martes 30 de julio, 18 horas. Te voy a estar esperando a vos, a tus hijos, a tus padres en el Salón Eva Perón del Centro del Conocimiento. Martes 30 de julio, 18 horas. Entrada libre y gratuita.